Bueno, con dos especialistas de SPN, un poco, hablemos así rápidamente de la jornada que nos viene, la segunda jornada de la hexagonal. Un pequeño fuera de juego. ¿Cómo ven ustedes, después de un primer arranque que consorprendió a todos, que ganaron los equipos visitantes? Bueno, ya no coincidimos recién como estamos en conferencia de prensa de cómo imaginamos el partido de Costa Rica contra Estados Unidos. Los dos entendemos que Estados Unidos viene herido. Pero lo que nos abre un abanico tan importante es saber que Costa Rica es un equipo tan bien trabajado que puede aprovechar de distintas maneras el tener un rival herido. A mí me genera muchísima curiosidad cómo va, no por quienes lo ocupen los puestos, porque no serán, son nombres que hay que decirlo, vienen en el orden de prioridades, muy por debajo, en la lista de los defensores disponibles para Oscar Ramírez. Pero cómo estos jugadores que lleguen a reemplazar a los suspendidos y lesionados, que son muchos, como para nombrarlos ahora, cómo van a llegar a reemplazarlos y cómo los va a llegar a atacar Estados Unidos, porque eso es algo que lo puede aprovechar. Y por eso proponía que Ramírez saliera a morder el partido y que llevara la pelota lejos de sus defensores, por lo que le decimos que puede generar en ellos la tarea de jugar un partido ante un rival herido, como es Estados Unidos ahora. Y para eso Costa Rica tiene muchos escenarios. A ver, poner a Campbell y a Brian Ruiz, los dos desde el arranque, que no lo hizo el otro día. Es decir, tiene escenarios Costa Rica con los cuales jugar para decir, ok, vamos a encarar el partido desde la paciencia o desde la presión. Desde esperar que el nerviosismo juegue a nuestro favor y Costa Rica es lo suficientemente maduro para hacerlo, o desde, ataquémoslo, que vamos a sacar ventajas. Esa es la interrogante y por eso yo planteo nada más el hecho de llevar la pelota a campo estadounidense, porque no lo quiso hacer y pareció bien también ante Trinidad y Tobago. Desgastó a su rival, obligado también Trinidad por el ambiente que vivía en su casa, para ir a buscar un partido que no pudo encontrar porque Costa Rica no le dio primero espacio en la cancha y luego no le dio la pelota por buena parte del compromiso. Igual termina sacando Keylor una pelota salvadora que de otra historia estaríamos contando y un resultado que seguramente Trinidad no merecía. Pero al final la diferencia la termina marcando la madurez con la que se maneja el partido. Ahora, ¿qué libreto va a seguir del juego? Ya sabemos que se va a parar con tres en el fondo, que va a tener a Sofefe y a Borges en la mitad de la cancha, pero ¿qué libreto van a seguir con esos jugadores? El interrogante y después cada uno lo va a interpretar como crea que Ramírez debe interpretarlo.